Si algo hemos aprendido de estos tiempos confusos, de crisis sanitaria, económica y anímica, de COVID-19, ERTE y abrazos perdidos, es que solo mediante el apoyo mutuo saldremos adelante. Trabajamos juntas para que en tiempos difíciles tengas un lugar seguro en el que estar. Respalda un medio que te escucha, te acompaña y te cuida. ¡Gracias por ver el video!